¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, en el video del día de hoy viene un nuevo super exclusivo para los sistemas de PlayStation Tres super excelentes ofertas, créanme, va a valer mucho la pena, por lo menos son recomendados del canal Una nueva función que muchos han estado pidiendo, y yo lo he visto aquí en el canal a través de muchos comentarios Que está probando Sony en lo que es PlayStation 5, pero va a estar disponible solo para algunos Y de hecho ya había estado desde hace algún tiempo, pero ahora se está expandiendo más Y posiblemente llegue a todos muy pronto Además de que llegan 4 actualizaciones extremadamente importantes para títulos que pues, Medio Mundo juega básicamente Todo esto y mal lo vamos a ver en el video de hoy, no se olviden de darle a like, activar la campanita y suscribirse Porque muchos de los que ven los videos no están suscritos y créanme, eso me ayudaría muchísimo Vamos a comenzar Y pues bueno, vamos a comenzar primero con el primer parche super importante que Medio Mundo juega Call of Duty Warzone está por recibir lo que es el parche 1.54 que soluciona muchos bugs Y algunas cosas de las que menos les gustó después de la última gran actualización Donde hubo el cambio de mapa y demás Bueno, este parche apunta a corregir bastantes de esas cosas A ver si regresa una cantidad de jugadores Que de hecho dejaron de usarlo demasiado por lo mismo de que aparentemente estaba roto Veremos si lo arreglan Además, Horizon Forbidden West, el que acaba de salir, acaba de recibir su segundo parche Su segundo parche en menos de dos semanas después del lanzamiento Se trata de la versión 1.06 que básicamente también corrige algunos errores Sobre todo de crasheo, de guardado, etc. Como me habrán visto en mi canal secundario, yo les he dicho tiene algunas fallas Aunque muy menores Después del siguiente parche seguían saliendo uno que otro bug Pero la verdad es que cada vez menos Y se supone que este parche ya va a dejar pues el juego en condiciones Para que ya nadie se queje Pero bueno, vamos a ver que sucede Había una que otra textura que como que tardaba un poquito en cargar Ojalá también eso se solucione En fin Además, Elden Ring también recibió su segundo parche 1.02 es la nueva versión En la que supuestamente se soluciona el asunto de que se te borraba el juego guardado Y te tocaba empezar de nuevo Además, se supone que también ya arreglaron el asunto De que si dejabas el juego en modo reposo Muchas veces también no te guardaba tu última partida Si es que no la habías guardado antes de meter el juego a modo reposo A ver que pasa El juego está excelente más allá de pues algunos bugs que hay Además, continuando con el pequeño desastre del asunto de Battlefield 2042 Se acaba de anunciar que el parche que se suponía que iba a resolver Muchas de las cosas de los que la comunidad se quejaba Acaba de ser retrasado hasta la siguiente semana Va a llegar, pero se supone que pues van a las carreras Y prefirieron esperar para que la comunidad no se siga quejando De que nada más no lo arreglan Ya tiene meses de que salió Y sigue presentando algunas cuestiones que pues bueno En fin, veremos qué pasa con este título Ojalá pongan alguna versión free to play o algo Estaría muy bien Hay un nuevo exclusivo de PlayStation en desarrollo Y se trata del estudio Housemarque El estudio que produjo lo que fue Returnal Más allá de que dicen que no vendió lo que esperaba la compañía Acaban de anunciar estar desarrollando un nuevo exclusivo de PlayStation Triple A Returnal era considerado un doble A Es decir que no tenía tanto presupuesto Era algo intermedio Pero van a recibir el suficiente dinero Para desarrollar un título Digamos al nivel Pues no sé a lo mejor exagero Pero de God of War De Horizon O de ese tipo de títulos Top lo más grande Que tienen un presupuesto gigantesco Para entregar un juego Que de veras pueda competir al GOTY Veremos qué sucede Returnal me pareció que está bastante bien Más allá no lo he jugado Pero he visto mucho gameplay Se ve bastante bien Bastante pulido En cuanto a gráficas En cuanto a modo de juego Etcétera Más allá de lo difícil que está Y a día de hoy Sigo esperando una buena oferta Para comprarlo Y pues bueno PlayStation 5 está preparando Una nueva función Que ya empieza a llegar a algunos ¿De qué me refiero? El VRR El variable rating No sé qué No sé qué Perdón mis cebolas Aquí se los voy a poner Básicamente es una función Que se encarga de que el televisor Pueda aprovechar al máximo La variabilidad De los FPS Es decir Para que los juegos Los veas lo más Digamos suave posible Puede ser A 80 FPS 60 FPS 120 FPS Etcétera De manera variable Dependiendo del televisor Y de hecho De eso se trata Que cada vez más Televisores de Sony Y ese es el pequeño detalle Están recibiendo Una actualización Que es esta Que puedes ver aquí Que básicamente Se refiere Al VRR Que lo va a aprovechar En el PlayStation 5 Esta función Supuestamente Va a llegar A todos Para que todo aquel Que tenga un televisor Con VRR Lo pueda aprovechar Con PlayStation 5 Independientemente De la marca Del televisor Esto como les digo Ya había estado A prueba Hace algunos meses Pero cada vez Más y más Televisores Empiezan a recibir Esta actualización Se cree Que esto se trata De ver Cualquier problema De compatibilidad Que pueda haber Para irlo llevando Progresivamente A otras marcas Y eventualmente Lanzar un update Una actualización De sistema Que lo tenga Para todos Los que tenemos PlayStation 5 A ver que pasa Y pues bueno Salieron nuevas ofertas De PlayStation No alcancé a grabarles Vídeo de eso Una disculpa Pero hay tres Grandes recomendaciones Las ofertas son Infaltables en tu colección O algo así se llama Ahorita estarán viendo Aquí el logotipo Y básicamente Lo que yo le recomiendo Es Resident Evil 3 En $15.99 Juegazo Muy barato Devil May Cry 5 Deluxe Este es un paquete Incluye lo que es El juego completo Con un personaje especial Además este cuesta $19.99 Y hay además Un paquete Con los tres últimos Assassin's Creed Es decir Odyssey Valhalla Y Origins Me parece En $47.99 De hecho El descuento Que marca Es como del 60 A 70% Es mucho contenido Juegos muy recientes A un costo Por debajo De lo que te costaría Uno solo Digamos De estreno Creo que A los fans De esta serie Les gustará Bastante Un saludo Para Sergio Quiménez Que siempre está Por aquí Super apoyando El canal Y siempre me pide Saludos Y cada vez que me lo pide Trato de cumplirle Y por ahí Si se me pasó Algún otro saludo Déjenoslo En la caja De los comentarios Porque la verdad Es que soy un poquito Despistado Y se me pierde En donde lo guardo Pero bueno Yo soy Gabriel Tista Nos vemos En el siguiente video Bye